Que la bendición no es para el que ayudas, sino la bendición es tuya, güey. El estar en una posición en la que puedas ayudar es la bendición más grande del mundo, cabrón. ¿Poder ayudar? Para mí, güey, cada que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, me siento agradecido. O sea, no me siento como, ja, estoy ayudando a alguien. No, es verga, güey. Gracias, traigo 10, 20, 50 pesos. Cuando alguien me hace un favor o hace algo bueno por mí, yo trato de pagar eso al margen de a él o a quien sea, pagárselo como a la vida siendo recíproco con otras personas, ayudando a otras personas. En algún punto lo he hecho, no lo hago diario, no es como que sea una práctica que a lo mejor debería, pero a veces que ayudo a alguien o le doy algo de dinero o de comida o un favor, de que, oye, ¿cuánto te llevo? No manches, es mucho, oye. Digo, no, a mí no me lo des, nomás hazme el favor de ayudar a alguien más que tú puedes ayudar. Claro. Una tipo cadena de favores. Claro. Que ve tú a saber si se cumple o no, pero yo con eso me quedo tranquilo. Yo lo intento con ayudar a gente en la calle, ¿no? Y no es por, ay, no, sino por el hecho, como tú dices, güey, el simple, yo lo entendí, güey, que la bendición no es para el que ayudas, sino la bendición es tuya, güey. El estar en una posición en la que puedas ayudar es la bendición más grande del mundo, cabrón. ¿Poder ayudar? Para mí, güey, cada que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, me siento agradecido. O sea, no me siento como, ja, estoy ayudando a alguien. No, es verga, güey. Gracias, traigo 10, 20, 50 pesos que le puedo, que estoy en una posición en la que se los puedo dar a alguien, güey, ¿no? Sí. Porque también sé lo que es no traer 10, 20 o 50 pesos, cabrón. Sí, sí, sí. Sé lo que es, güey. Entonces, verlo de esa manera, ver el, verga, puedo ayudar a alguien, no mames, estoy bien, güey. Tengo para comer, tengo para darle a mi hijo o a mi esposa. Estoy bien y puedo ayudar a alguien, puta, qué chingón, güey. Es un reflejo de la bendición que tienes encima, ¿no? Claro, cabrón. Claro, y nunca sabes cómo, nunca sabes lo mucho que pueden significar 10, 20 o 50 pesos para alguien. Un peso, cabrón. Un peso, güey. Recuerdo una vez, estaba, yo tenía que, ¿sabas 17, 16 años? O menos. Mis jefes nunca me dieron feria como tal. No estábamos pobres, pero pues no me daba, no había para darme, ¿no? Entonces, yo me desarreglaba y un día estaba acá en el Mega, de acá de Santanita. Güey, tuve que pedir dinero en la parada para el camión. Me dio tanta pena, güey. O sea. Sé lo que es. Dije, verga, qué pedo, qué estoy haciendo con mi vida, güey. O sea, porque ni siquiera era pobre. Solo no supe administrarme, no supe, no sé. Y me faltó un peso. Y sí, una dueña me dio dos varos, ¿verdad? Toma, no hay pedo. Pero como que... Yo sentí exactamente eso. Cuando estaba pidiendo pollo frifiado, cabrón. Y ya estábamos en elムero... Y ya estábamos en un azul... Que se tra